Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más relacionado con el mundo de la automoción y bueno, ahora les voy a hablar de este Ferrari 340 América que es una joya que llegó a venderse por un precio de ganga bueno, se trata de una máquina que participó incluso a las 24 horas de Le Mans aunque pasó de manera desapercibida durante varias décadas hasta rescatarse y venderse por solo 200 dólares y bueno, y ahora que ya está restaurado vuelve al comercio automotriz y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno bueno, como sabemos hay máquinas de competición clásica que suelen pasar de propietario por ciento de miles e incluso millones de euros o dólares como quieran decirle, pero pocos tienen la historia de este Ferrari modelo 340 América que salió a la venta a través de la página web de Mekum, acá está el enlace este vehículo llegó a correr en las 24 horas de Le Mans para pasar después al olvido durante varias décadas hasta el punto de ser uno de esos Van Fine cuyo valor ignoró de manera completa o sea, cuyo valor ignoró completamente su siguiente propietario bueno, ahora ya completamente restaurado y con su aspecto original vuelve al comercio automotriz bueno, como sabemos este modelo del año 1952 fue uno de los participantes de las 24 horas de Le Mans de aquel año con los corredores André Simon y Lucien Vissen a los mandos franceses obviamente llegando a quedar en el quinto lugar en aquella versión y luego de un tiempo en Europa terminó exportado hacia Estados Unidos donde su carrera en la competición continuó aunque no sin alguno retoque cuestionable su nuevo dueño un hombre que ahora que es de Texas reemplazó su bloque tipo B12 de 4,1 litros a finales de los años 50 para entalarle un bloque tipo B8 de origen Chevrolet y acabó vendiendo su su profulsor original además instaló nuevos paneles para la carrocería hechos a medida con los que este corredor ya parecía de todo menos un precisiado automóvil Ferrari Carreras bueno esto fue bastante importante más adelante porque esta unidad como tantos otros vehículos terminó abandonado en un granero y olvidado durante muchas décadas hasta que en el año 1990 un piloto de carrera de aceleración se interesó por este vehículo y lo compró por tan solo 200 dólares todo un chollo para lo que en realidad era una máquina Ferrari clásica de competición aunque él no lo supiera pese a que a pesar a pesar de todo la verdadera jugada que llegó de la mano del restaurador Tom Shucks Shucks Nessie quien compró el automóvil por Ebay por un precio de 26.912 dólares algo así como 25 millones de pesos chilenos anunció como un automóvil de la marca Devin bueno fue poco después cuando con la ayuda de una experta en máquinas clásicas de Ferrari descubrió que había comprado un cabalino que incluso compitió en Le Mans bueno eso de volverlo a su estado original no ha sido mucho menos barato se ha necesitado cientos de miles de dólares en la restauración de la mano de los expertos de Ferrari Clasique incluyendo la instalación de un nuevo bloque de 4,1 litros tipo B12 como el que utilizaba originalmente y una impecable pintura de color azul claro con toda esta historia difícil calcular por cuánto se puede llegar a vender actualmente en esta nueva juventud y con esto me despido adiós que me fuera chao